Buenas tardes a todos. Para aquellos que no me conocen, me llamo José Luis Redrejo. Llevo ya, aunque esto me hace un poco viejo, llevo ya siete años, algo más de siete años, con la historia del uso de Linux en educación en Extremadura. Me pidieron que comentara o que diera una pequeña charla sobre lo que se ha hecho. Por eso, yo voy a tratar de no aburrir al personal. Quiero decir, mucha gente ya conoce lo que se ha hecho o parte de lo que se ha hecho y yo quiero darle un doble enfoque. Por un lado, como estamos en la conferencia de Debian, quiero contar qué es lo que hemos hecho gracias a Debian y en qué nos ha ayudado. Y por otro lado, me gustaría también contar cuál ha sido el desarrollo, el progreso a lo largo de los años y qué es lo que estamos planeando hacer en el futuro. Las circunstancias desde el año 2002 hasta hoy han cambiado mucho y el modelo que se empezó es bastante obsoleto y los aires o los vientos técnicos y políticos nos hacen apuntar en el futuro a otros rumbos y a otras soluciones que requieren tanto ideas e imaginación desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista pedagógico, económico y en muchos casos incluso político. Empezamos con un poquito de historia, con la parte más aburrida. Todo esto comenzó a partir del año 2000. En el año 2000 el gobierno extremeño recibió las competencias en educación y ahí hubo una decisión puramente política que partió de la Consejería de Educación de apostar por una solución en educación que implicara las nuevas tecnologías. Los responsables políticos de aquel momento pensaron que durante mucho tiempo en Extremadura había estado fuera de los movimientos mundiales, fuera de las corrientes técnicas y tecnológicas y que había llegado el momento y teníamos la oportunidad de dar ese salto. Las nuevas tecnologías no eran algo tan imposible o tan caro de implementar como pudo haber sido la famosa revolución industrial que no pasó por Extremadura. A partir del año 2001, también desde el punto de vista puramente político, responsable de la consejería, vieron que la única forma de poder usar ordenadores en las escuelas y que funcionaran desde un punto de vista tanto técnico como pedagógico y que además económicamente se pudiera afrontar, era una solución basada en software libre. Para los que tengan mala memoria o para los que sean más jóvenes, recuerdo que en el año 2001 estábamos hablando de DeviantPotato, Genome iba todavía por la versión 1 algo, KDE no recuerdo, creo que era 2.algo. Estaba en aquel momento, no sé si había salido, estaba a punto de salir en el mundo privativo Windows XP, casi todo el mundo lo que tenía en casa era Windows 98, no existían las ADSL en casa, estábamos hablando de un momento en el que el que era más privilegiado o los centros educativos más privilegiados lo que tenían era un modem o, en el mejor de los casos, una RDSI para conectar a Internet. Una vez tomada la decisión política, pues se pasó a la parte técnica y técnicamente como en aquel momento no se conocía desde la Junta de Extremadura ninguna comunidad de desarrollo ni las personas que estábamos en aquel momento ya trabajando con software libre en la región, pues se siguieron el camino más directo. El camino más directo fue preguntar a ISPA Linux, la asociación que hay en España de usuarios de Linux, y ellos le recomendaron para hacer esto una empresa concreta de Madrid, que fue la que hizo la primera versión de Linux. Aquella fue la versión línea 2.0 y la hizo una empresa privada y la Junta de Extremadura pagó por aquella versión. A partir de junio, tanto Antonio Ullán, que está aquí presente, como yo, que éramos ya de antemano funcionarios de la Junta de Extremadura como profesores, cogimos las riendas del proyecto y desde aquel momento el desarrollo se hizo de forma interna, es decir, no ha vuelto a hacerse con la participación de una empresa, ha sido desarrollo interno por nosotros y luego también por más gente que formaban parte de la propia Junta de Extremadura, bien directamente como funcionarios o bien a través de alguna empresa pública. Aquello fue en octubre del año 2002, la primera versión de Linux 3.0 que hicimos nosotros, estaba basada en Debian Budi, con lo que ya desde marzo a octubre, pues hubo el primer salto en el mismo año, de pasar de una versión basada en Debian Potato, una versión basada en Debian Budi. Tengo que decir que desde el primer momento usamos Debian, tanto la empresa privada como nosotros no tuvimos ninguna duda. En la próxima pantalla pondré por qué razón, pero está claro que incluso teniendo en cuenta lo que hay hoy, yo creo que volveríamos a tomar la misma decisión, pero en aquel momento la cosa estaba más que clara. ¿Qué se hizo al principio? Bien, al principio se apostó muy fuerte. La Junta de Extremadura pidió un crédito, aquí también tengo que romper con una leyenda urbana y que se ha dicho desde otros sitios que esto se pagó con fondos europeos. No se pagó con fondos europeos, con fondos europeos se han pagado después algunas cosas, pero la inversión inicial con la que se pusieron los ordenadores en las escuelas fue pagada con fondos propios de la Junta de Extremadura. De hecho, la Junta de Extremadura pidió un crédito a los bancos para poder hacerlo. En aquel momento, recuerdo además, porque salió publicado en la prensa, la Junta de Extremadura pidió un crédito para esto y un crédito para el Servicio Extremeño de Salud. No se pagó con fondos europeos. La instalación que se hizo en las escuelas y en los institutos se pagó con fondos propios. La Junta de Extremadura decidió gastar el dinero en eso en lugar de en otras cosas. Se compraron los ordenadores de las clases, se compraron los servidores de las escuelas, se cablearon las clases y cuando digo cablear, me refiero no solo a red, me refiero también a cableado eléctrico. Evidentemente, en los institutos y en las escuelas españolas no estaban preparados para poner 15, 16 ordenadores por clase. Cada ordenador en aquel momento, la fuente de alimentación son 200 vatios, el monitor también anda cerca de los 100 vatios, recuerdo año 2002, por supuesto los monitores TFT no eran asequibles, estábamos hablando de monitores CRT, con lo que cada puesto de alumno estaba más allá de 300 vatios y había que poner 16 en cada aula. Hubo que cablear mucho todos los centros, tanto en red, en electrónica de red, como en la parte eléctrica y en cableado eléctrico. Hubo que aumentar la potencia eléctrica de los centros. Estamos hablando que un centro que tuviera, la media puede ser 500, algo más de 500 alumnos, pues pasó a tener 250 ordenadores, que multiplicado por 300 vatios dan unos cuantos miles de vatios. Por supuesto hubo que aumentar la potencia eléctrica de los centros. Fue algo que en algunos centros causó retardos, porque la compañía eléctrica tuvo que cambiar equipamientos, transformadores, y por supuesto los centros pasaron a pagar más dinero por electricidad. En el primer momento yo formaba parte del equipo directivo de un instituto y echamos números y salía que aproximadamente teníamos que pagar 6.000 euros más al año en electricidad por tener los ordenadores en clase. También hubo que cambiar las mesas. Las mesas de los alumnos no estaban habilitadas para poder poner un monitor, una CPU, dos teclados y dos ratones, con lo que fue otro gasto más que hubo que añadir. Hubo que formar al profesorado. Se dieron dos tipos de cursos de formación. Un curso inicial genérico en el uso de un ordenador y luego ya un curso específico dependiendo de la asignatura para cada profesor. Y se contrató a una persona como administrador informático de cada centro educativo. No es del todo cierto. En los centros educativos que tuvieran más de 500 ordenadores se contrataron a dos. Creo que hay aproximadamente 10 o 12 institutos que tienen dos personas atendiendo a los centros. Esto solamente en secundaria. En primaria no se contrató a nadie. En primaria lo que se hizo fue poner un aula de informática o dos por cada colegio, un típico laboratorio. Y se contrató un informático para cada centro de profesores. Los centros de profesores, para los que no conozcan cómo funciona educación, cubren comarcas, con lo que concretamente en Extremadura hay 18 centros de profesores, uno dividido en varias zonas. Hay centros de profesores que son afortunados y cubren solo 15 o 20 colegios, hay algún centro de profesores que cubre 80 colegios. Para cada uno de esos centros de profesores se contrató una persona. El informático que trabaja en un centro de profesores pequeño es afortunado. El que trabaja en un centro de profesores grande pues tiene bastante más trabajo. Bueno, ¿por qué elegimos Debian? ¿Por qué se eligió Debian? Bueno, y además lo quiero decir no solo por qué se eligió, sino por qué lo volvería a elegir hoy. Recuerdo que en el año 2002 había pocas distribuciones, pocas no, había ya unas cuantas, pero no tantas como ahora. Estaba Debian, estaba Red Hat, estaba Mandrake en aquel momento, SUSE, así como las más principales. Estaba también Turbolinus en Japón y en Brasil también Conectiva. ¿Cómo se llamaba la distribución de Brasil? Creo que era Conectiva o algo así, algo parecido. Pero digamos que distribuciones que cubrían el panorama mundial famosas eran estas. Eran Red Hat, SUSE, Mandrake y Debian. Primer motivo por el que se eligió. Ya que se hacía una apuesta por el software libre pues había que hacerlo con todas las consecuencias. Primera consecuencia, queríamos un sistema operativo que fuera totalmente libre. Segunda consecuencia que tengo puesta en negrita. Independiente. Esa es una de las cosas por las que haría, por las que hoy volvería a tomar la misma decisión. Debian es independiente de los, de las, digamos, necesidades o de los vientos o de los caprichos empresariales. Debian no depende del mercado, no depende de querer ganar más dinero en un sitio que en otro. Para bien o para mal, en muchos casos para bien, porque es perfectamente legítimo ganar dinero, las demás distribuciones no son así. Incluso las de hoy en día, que hay muchas más, y más de uno seguramente estará pensando en alguna muy famosa que hay hoy en día, que no había en el año 2002, dependen del mercado y toman decisiones en función de los requisitos o de los deseos de ganar más dinero o de implementarse más en ciertos sitios. Debian es independiente de esos vientos. Y cuando se trata de una administración pública y de un gobierno regional que hace una apuesta, no puede depender de las necesidades del mercado. No puede depender de las necesidades concretas que por razones de marketing o de contabilidad tenga una empresa concreta. Con Debian estamos a salvo de eso. Con Debian, en Debian solamente mandan las necesidades técnicas. Otro punto muy importante y que también con todas sus consecuencias yo diría que es exclusivo de Debian. Otras distribuciones también afirman trabajar de esta manera pero llevándolo hasta las últimas consecuencias yo creo que solo lo hace Debian. Y es dos famosas palabras que a mí me llamaron la atención enseguida. Es que Debian no es una democracia. Debian es una meritocracia y una meritocracia y una duocracia. ¿Quién decide en Debian? El que hace las cosas y el que alega méritos técnicos. Y eso para nosotros era perfecto. ¿Por qué? Porque Debian era una distribución que tenía muchas ventajas, que tenía muchas herramientas pero no estaba pensada para ponerla en los colegios. Como no lo estaba ninguna otra. Es decir, nosotros teníamos que modificar cosas. Tenemos que añadir cosas. Participar en una distribución que nos diera este margen de maniobra es perfecto para nosotros. Porque si queremos que algo esté en Debian y no está lo único que hay que hacer es hacerlo. Si yo quiero que en Debian haya una herramienta que haga algo y no está lo hago. No tengo que pedir permiso. Hubo una reunión en el año 2004 con el dueño de la empresa que hace otra distribución que quería que nosotros usáramos esa distribución y todo iba muy bien hasta que al final le preguntamos bueno, y en el caso de tener que tomar una decisión ¿quién decide? Y sus palabras fueron I decide, I pay. No, al revés. I pay, I decide. Nosotros no podemos aceptar eso. No podemos que decida quién paga. Nosotros en un momento dado si tenemos ciertos requisitos que cumplir los tenemos que poder implementar. Eso es algo que con Debian podemos hacer. Nosotros con Debian en cualquier momento podemos hacer cosas y luego en el momento que haya conflicto pues ahí está la otra parte de la meritocracia. ¿Quién decide? Quien demuestra méritos. Quien demuestra que haya hecho las cosas. No es democracia y en este caso me parece muy bien. No tiene el mismo derecho a decidir quien no ha hecho nada o quien no sabe que el que sabe. Eso en otros ámbitos de la vida pues es positivo. En el ámbito de algo tan técnico como es una distribución de Linux yo creo que es contraproducente. A nosotros nos interesaba esta forma de trabajar. En aquel momento ahora hay más distribuciones que usan los paquetes dev en aquel momento aquello era exclusivo de Debian. La paquetería de Debian el app de get y los paquetes dev son el mejor sistema de empaquetamiento del mundo y la prueba es que incluso aquellos que no lo usaban lo han copiado. En el año 2002 ya en aquel momento nosotros podíamos personalizar el instalador. No solo el instalador sino los instaladores. Como Debian es una duocracia ya en aquel momento aparte del instalador oficial había otros instaladores disponibles. De hecho en las primeras versiones nosotros usamos un instalador que había desarrollado Progeny una empresa americana en la que en aquel momento trabajaba Ian Murdoch. No era el instalador oficial de Debian pero era un paquete de Debian y trabajamos con aquel instalador. Incluso el instalador que en aquel momento tenía Debian se podía personalizar. Tomamos en aquel momento la decisión de usar otro por pura simplicidad también porque nosotros estábamos empezando y tampoco teníamos los conocimientos que podemos tener ahora y tampoco era tan fácil de hacer ahora de hacer un instalador como puede ser hoy en día. Los paquetes estaban muy bien integrados y lo que es mejor es muy fácil añadir paquetes y que se integren con el resto con lo que podemos jugar con nuestras modificaciones y con nuestros añadidos. Importante estamos hablando de algo que se ha instalado en el primer momento se instaló en 80.000 ordenadores. fue al año 2002 aquello empezó en el 2002 a finales del 2003 estaban ya los 80.000 ordenadores funcionando a día de hoy todavía no ha habido ni un virus ni una intrusión. Yo creo que eso dice mucho si tenemos en cuenta cómo funcionan otros sistemas. 80.000 ordenadores trabajando a diario el mayor uso que se le da es internet o sea la mayor fuente de virus los usuarios son los que son adolescentes la mayor parte de ellos y profesores tenemos más de 130.000 usuarios a lo largo de estos años han pasado casi 400.000 usuarios por el sistema no ha habido ni un virus ni una intrusión yo creo que eso dice mucho de la estabilidad y finalmente lo que más me gusta desde el punto de vista personal la comunidad de desarrollo es fabulosa eso para quien ha trabajado antes en la empresa privada y con software privativo es algo que rompe los esquemas ese fue mi caso yo estuve trabajando antes en la empresa privada y pues con software privativo y el descubrimiento del software libre el descubrimiento de cómo trabaja Debian a mí era algo que me ponía la carne de gallina el ver que yo me entraba a un canal de IRC tenía en contacto a la gente que más sabía del mundo en los temas concretos que yo quería tratar me respondían de forma inmediata me ayudaban de forma inmediata y se implicaban de forma inmediata algo que sigue ocurriendo hoy eso para el que no lo ha vivido no lo valora en su justa medida los que hayan hecho desarrollo en otros sistemas que tienen que pagar las certificaciones que tienen que pagar cualquier mínima consulta que se las ven y se las desean para que la empresa X le haga caso cuando manda un correo electrónico a una consulta todo lo que haya vivido eso y vea que en tiempo real en cualquier momento yo me puedo conectar al IRC y tener respuesta de la persona que sabe más del mundo en una cosa concreta verá que es fabuloso y eso es algo que yo lo he vivido en Debian no sé si en otras distribuciones ocurre igual supongo que sí espero que sí pero a mí desde el primer día me capturó bueno algunas de las cosas que hicimos al principio en el inicio de los tiempos en la prehistoria año 2002 pues hicimos todo lo que hacía falta hacer que no existía en educación además teníamos el handicap o la ventaja de que fuimos los primeros eso nos valió de mucho nos hizo salir en la portada del Washington Post aquella portada famosa que llegó a todos lados pero pagamos el pato no había nada hecho en educación tuvimos que hacer todo lo que nos dio tiempo se nos ocurrió y los usuarios nos pasaban bien en aquel momento primero teníamos un modelo de aula ya escogido con anterioridad con ciertas restricciones políticamente se había decidido que iban a ser ordenadores completos con su disco duro sin arranque por red que iban a arrancar desde el disco duro y que iban a estar uno en cada mesa del aula que las mesas del aula iban a estar clavadas al suelo inicialmente no iban a estar clavadas físicamente pero como si lo tuvieran porque los cables las ataban al suelo luego posteriormente la mayoría de los centros las clavaron físicamente al suelo porque si se movían los niños rompían los cables o sea que al final era un modelo muy muy rígido eran mesas 15 mesas de alumnos y una mesa de profesor por cada aula atadas al suelo con ordenadores que tienen que arrancar desde el disco duro repito año 2002 ordenadores con 256 megas de memoria en aquel momento era mucha memoria en aquel momento aquello estaba muy bien eran ordenadores digamos no de última generación pero vamos buencillos para la época 21.4 en aquella época vamos fantástico pero eso ya obligaba a hacer las cosas de una determinada manera primero tuvimos que diseñar una arquitectura que fuera factible cuando empezamos a trabajar en aquello al principio Antonio y yo no había informático en los centros nos encontramos con 80.000 ordenadores en las aulas y para atenderlos estábamos dos personas físicamente era imposible llegar a ellos como es evidente ¿qué tuvimos que diseñar? pues una arquitectura inicial de forma piramidal que permitiera que desde un servidor central nosotros accediéramos a los servidores de los institutos y luego los ordenadores del aula accedieran al servidor del instituto siguiendo esas escalas pues modificando algo en el servidor central nuestro pues iba en cadena modificándose en los servidores de los centros y después en los ordenadores de aula ese fue el diseño inicial cuando no había informáticos en los centros y fue un diseño que se mantuvo luego durante los años porque incluso para los propios informáticos que llegaron les venía bien ellos podían modificar algo en el servidor del centro y automáticamente los ordenadores de las aulas se modificaban hicimos unos scripts que hacían esas tareas de modo automatizado se ponían en un pequeño directorio lo que se quería que hicieran los ordenadores con una sintaxis mínima 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 pues se podían hacer cualquier modificación que permitía Debian y eso quiere decir que se podía hacer prácticamente cualquier cosa con el software seleccionamos software del que ya había en Debian y buscamos software que no existía y el que no existía ¿qué hicimos? desarrollarlo no nos quedó otra una cosa muy curiosa que desde el primer día se vio es que de nada vale un aula con ordenadores y con software educativo si el profesor que llega al aula aunque sepa manejar un poco su ordenador no tiene dominio sobre lo que los niños hacen en el aula eso producía verdadero pánico en los profesores saber que los niños podían hacer cualquier cosa con los ordenadores mientras ellos daban clase era producto de pánico la consecuencia siguiente era que los profesores ordenaban que se apagaran los ordenadores los profesores no querían los ordenadores encendidos si ellos no podían controlar los ordenadores entonces fue una de las primeras herramientas que se desarrollaron fueron para controlar el aula al principio fue en forma de pequeños scripts pues scripts que llamaban AVNC y aquello se llamó Gran Hermano entonces el profesor veía lo que hacían los profesores los alumnos incluso podía coger el control del ordenador del alumno después pues aquello fue aumentando y ya hicimos una aplicación ahí se ve una captura de pantalla con la que el profesor en tiempo real podía hacer muchas más cosas pues arrancar aplicaciones compartir impresoras deshabilitar internet trabajo en grupo por supuesto apagar e incender los ordenadores remotamente etcétera todo el tipo de tareas que hizo que los profesores incluso aquellos que sabían que tenían pocos conocimientos técnicos se sintieran pues con más seguridad en el aula hubo que hacer bastantes traducciones vuelvo a decir lo mismo año 2002 había muchas cosas que estaban todavía en inglés y luego lo que hicimos fue siempre que era posible no reinventar la rueda si había alguna herramienta que no estaba en Debian pero que ya estaba en sus inicios o ya estaba arrancada y nos podía venir bien a nuestro proyecto nos implicábamos en ella ahí he puesto algunos ejemplos nos implicábamos de todas las maneras posibles nos implicábamos técnicamente aportando al desarrollo con traducciones añadiendo documentación añadiendo ejemplos añadiendo dinero la Junta de Extremadura ha dado dinero a bastantes proyectos pues así a bote pronto se me ocurren varios importantes ha dado dinero a Debian pero ha dado dinero a OpenOffice por ejemplo a Gambas que es un proyecto en el que yo me impliqué mucho al principio por algunas razones que luego explicaré y algunos otros proyectos importantes de la comunidad lo de Gambas fue una cosa curiosa porque aquello fue un proyecto que descubrí casi por casualidad y era un tipo francés que estaba intentando hacer una especie de Visual Basic pero en Linux quitándole las cosas más las de Visual Basic el que haya trabajado con Visual Basic sabe que tiene algunas cosas espantosas como la gestión de errores me refiero a Visual Basic del año 2002 Visual Basic .6 y el hombre este estaba intentando hacer algo con la misma sintaxis pero que permitirá pues cierta programación orientada a objetos y algunas cosas mejores y a mí aquello me gustó por una cosa y es que tanto en las propias consejerías de la Junta de Extremadura como en los institutos había informáticos o profesores que sabían algo en todos los institutos había algún informático o algún profesor que sabía más de informática que era el profesor al que llamaban pues el director o otros profesores para que les ayudara y en muchísimos de esos casos era un profesor que sabía programar en Visual Basic o sabía hacer cosas con Access y cuando le llegaron los ordenadores con Linux ese profesor pasó de ser al que todo el mundo llamaba porque sabía a uno que sabía lo mismo que los demás entonces Gambas era un proyecto muy bueno porque permitía a ese profesor que antes tenía cierto prestigio y que podía ayudar permitía que volviera a poder hacer cosas porque con dos o tres horas con el entorno de programación de Gambas si ya sabía programar Access o Visual Basic sabía programar en Gambas entonces aunque es un lenguaje Basic que por mucha gente es denostado algunas veces con razón y muchas otras sin razón sí que era una apuesta digamos con cierta cierto factor crítico para nosotros permitía que aquellas personas que sabían algo pudieran volver a recuperar su posición y eso era importante porque era importante en los centros tener cómplices y gente pues con ganas de trabajar y aquellos que antes sabían y que habían quedado otra vez relegados a la altura del montón de esta manera podían volver a tomar cierta categoría y poder volver a participar ahí he puesto algunos ejemplos hay más no he puesto todos porque tampoco viene al caso y porque tampoco lo recuerdo pero sí que hubo muchos de ellos y puedo decir con bastante orgullo se puede decir que todos estos hoy están en Debian entonces no lo estaban pero hoy todos están en Debian todos esos proyectos bueno vamos a hablar de la parte fea y de la parte bonita es decir problemas y algunas soluciones las que se nos ocurrieron y algunas que a lo mejor todavía podéis ayudar a que descubramos el primer punto que hay ahí eso fueron dos cosas dos soluciones a dos problemas concretos fueron dos versiones de Linux una para jugar y otra con un interfaz muy infantil la versión para jugar fue una idea de un político con el que yo discutí no me gustaba aquello yo decía que estaba allí para cosas más serias luego pues aunque no siempre en este caso el político tenía razón él quería hacer una versión de Linux con juegos a mí me parecía que aquello no tenía mucho sentido dentro de lo que nosotros estábamos haciendo y su argumento era que de esa manera los alumnos cuando llegaran a su casa para jugar podían seguir usando software libre se hizo y tuvo mucho éxito también tengo que decir en honor a la verdad que luego no hubo continuidad con lo que parte de aquel éxito pues se ha perdido pero en su momento fue una cosa bastante importante hizo que mucha gente que antes no instalaba software libre en casa lo instaló por tener los juegos fue un DVD que tenía más de 700 juegos algunos feos y malos pero otros bastante buenos entre 700 había mucho para elegir y había mucho en lo que entretenerse y lo otro fue el Inescolegios que fue una una cosa muy peculiar en la enseñanza primaria nosotros habíamos puesto lo mismo que en secundaria el escritorio normal con las aplicaciones educativas no le gustaba los profesores no lo usaban entonces lo que hicimos fue con la ayuda de una diseñadora gráfica hacer eso mismo pero con colores digamos de dibujos animados y fue un exitazo mismas aplicaciones mismas aplicaciones pero con estética infantil le encantó a la gente gustó muchísimo y también tengo que decir en honor a la verdad que llevan más de un año pidiéndonos que lo actualicemos lo vamos a hacer cuando nos dejen cuando nos den algo de tiempo para hacerlo se va a actualizar pero fue una cosa muy curiosa de no querer usar nadie en Ines en los colegios a tener quejas de las asociaciones de padres cuando en su colegio todavía no le habían instalado Inescolegios porque el colegio de al lado ya lo tenían y ellos querían en su colegio esto o sea llegamos hasta ese extremo de no querer usarlo a que los padres se quejaban cuando había algo de retraso en la implantación fue otro una cosa curiosa y fue un éxito fue un éxito con las mismas aplicaciones tengo que decir que son las mismas aplicaciones cambiamos la interfaz solamente la interfaz de usuario a lo largo de los años pues empezamos con Debian Booty pues fuimos actualizando Linux 2004 era un pre-sarch ahí congelamos el search y dimos el salto sin que search fuera estable nosotros ya lo estuvimos usando Linux 2006 ya fue con search estable más cosas que se fueron haciendo según fue aumentando el uso de los ordenadores en los centros en los centros había un servidor nada más y vimos que se estaba quedando pequeño sobre todo por culpa de los accesos al disco duro en los centros uno de los servicios que da el servidor es el servicio de proxy entonces ese servicio de proxy estaba dificultando el funcionamiento correcto de los servidores lo que hicimos fue poner otra máquina más para alguno de los servicios principalmente la parte de proxy añadimos otra herramienta más que también es software libre y también está ya está en Debian en aquel momento no lo estaba todavía que permite de forma automatizada inventariar las máquinas nosotros tenemos un sitio web en el que podemos ver en tiempo real todas las máquinas que estamos usando sin necesitar intervención humana y si alguien cambia en una máquina cambia una tarjeta de vídeo o de sonido inmediatamente queda reflejado de forma automática en el inventario en primaria se pusieron pizarras digitales que también han gustado bastante montamos un centro de atención al usuario esto se ha hecho mediante una empresa externa se ha contratado una empresa externa que tiene ahí tres personas cogiendo el teléfono atendiendo a los usuarios usa como herramienta para atender a los usuarios una aplicación que se llama GLPI que también está ya en Debian es una herramienta muy útil porque GLPI enlaza con el inventario con lo que de forma automática se puede hacer un seguimiento de las máquinas si a un ordenador se le cambia dos veces la fuente de la inventación pues automáticamente en el centro de control de atención al usuario ven que su ordenador tiene algo más no puede ser que esté fallando tantas veces la fuente de la inventación y se toman otras medidas ese centro de atención a los usuarios también lleva añadido el mantenimiento de los equipos en primaria y de los servidores en secundaria se hizo un desarrollo externo basado en una aplicación de la Junta de Andalucía como la Software Libre nos la pasaron y se desarrolló aquí de acuerdo a la legislación extremeña y es una aplicación que ahora mismo pues engloba yo diría que el 95% de la Consejería de Educación desde la inspección hasta las becas pasando por comedores por supuesto todo tipo de matrículas gestión del personal docente y no docente casi cualquier cosa que podáis imaginar que tenga relación con la educación es ahora mismo llevado a cabo por esa herramienta como curiosidad y como muestra de lo que es este querido país nuestro la persona que está al cargo de este proyecto me comentó una vez que no se podía imaginar nunca que la diferencia entre dos comunidades autónomas gobernadas por el mismo partido político desde siempre en el mismo país con la misma ley de educación fueran tantas ha habido que hacer casi el 90% de la aplicación le digo que la aplicación partió de una que nos proporciona la Junta de Andalucía lo único que ha permanecido es el motor todo lo demás todas las reglas ha habido que rehacerlas la legislación entre dos comunidades que hacen frontera y en el mismo país es de locos totalmente distinta nos hemos empezado una de las cosas que hicimos desde el principio fue unos metapaquetes para poder facilitar a la gente en sus casas la instalación del mismo software que había en los colegios y en los institutos había gente que nos decía vale yo en el instituto tengo estas aplicaciones de música de matemáticas pero en casa como las pongo me tenéis que dar los nombres de una en una pues lo que nosotros hicimos fue seleccionar y clasificar ese software y preparar unos paquetes que instalaban automáticamente todo ese software y lo configuraban lo preconfiguraban y le añadían las entradas de menú correspondientes ¿esto qué significa? bueno pues significa que si alguien instalaba el paquete Linux Edu música automáticamente le instalaba las aplicaciones que habíamos seleccionado de música que había en Debian pero además se las configuraba para que pudieran funcionar juntas que es algo que muchas veces no es demasiado obvio una instalación de una aplicación de sonido no quiere decir que funcione con el sonido que tenga uno en el ordenador y además preparaba unas entradas en el menú del escritorio para que la gente pudiera decir bueno voy a música y de música voy a la siguiente voy a acelerar y empezamos a usar una herramienta con la que ahora estamos totalmente enamorados tengo que decir que hoy en día nuestra vida va en eso casi en aquel momento empezamos a usar esta herramienta para atender el segundo servidor que habíamos puesto esta es una herramienta que permite de forma automatizada garantizar que las configuraciones permanecen estables y como nosotros queremos en los servidores no me voy a alargar mucho en ella porque tiene muchas consecuencias técnicas pero en resumen lo que viene es a garantizar que todo lo que yo antes hacía lo que antes hacíamos con scripts ahora lo hacemos de una forma mucho más ordenada y mucho más eficiente ¿qué empezó a ocurrir? según pensaban los años en el año 2007 los ordenadores tenían ya 5 años el que use ordenadores pues sabe que 5 años ya es bastante y aunque los equipos en su momento fueron buenos la gente en su casa compraba ordenadores mejores y pues por ejemplo tenemos casos muy muy vividos de un profesor que venía con una presentación para Open Office Impress que ocupaba el archivo de presentación 200 megas que en el ordenador de su casa con 1 giga de RAM funcionaba muy bien pero claro una presentación de 200 megas en un ordenador con 256 megas de RAM más sistema operativo más escritorio pues eran imposibles los ordenadores eran igual de buenos o igual de malos pero el uso que los usuarios ya pedían no era igual entonces los usuarios ya se quejaban empezamos a contactar con la comunidad de Deviant Edu que sabíamos que llevaba también ya unos cuantos años haciendo algo muy parecido a lo nuestro y a esas nos llegó el político de turno y nos dijo hemos decidido que ahora en vez de un ordenador por cada dos niños vamos a tener un ordenador por cada niño hacerlo ¿vale? bueno seguimos trabajando con Deviant Edu y viendo y viendo lo que ellos habían hecho y viendo los problemas nuestros tomamos esta decisión técnica y es los ordenadores que teníamos en las aulas con 5 o 6 años de antigüedad decidimos pasarlos a trabajar como clientes ligeros eso significaba que si teníamos 80.000 ordenadores no hacía falta comprar 80.000 ordenadores nuevos lo que hemos hecho ha sido comprar un servidor por aula cuando digo servidor no digo un servidor de los que van en 6.000 euros digo un ordenador bueno lo que se está usando como servidor en cada aula es un ordenador bueno puedo decir además porque como se publicó en el DOE si no recuerdo mal costó 800 euros entonces un ordenador hombre hoy se puede comprar al uno en Carrefour una CPU por 400 pero 800 tampoco es que sea un precio excesivo entonces se compró un ordenador bueno por cada aula seguimos buscando a ver cómo hacíamos eso de poner un ordenador por cada niño no encontrábamos la solución la solución pues si vamos a poner los ordenadores viejos como clientes ligeros la solución lógica es bueno pues además compramos un cliente ligero estuvimos viendo cosas fantásticas hubo empresas que nos traían clientes ligeros más pequeños que estos incluso llegué a ver un cliente que iba empotrado en la caja de red la misma roseta de red tenía el conector de red y tenía el conector USB y el de vídeo y el ordenador dentro el cliente dentro hay soluciones preciosas pero había un problema los monitores el problema es que poner un ordenador por cada niño aunque sea un cliente ligero si en la mesa hay dos niños hay que poner dos pantallas una pantalla si vamos hoy a comprarlo a cualquier centro comercial pues la más chica que nos venden yo creo que es 17 yo creo que ya las de 17 pulgadas ya no las venden cuando empezamos a hablar esto con las empresas de hecho recuerdo una reunión con Samsung Europa que nos dijeron que en diciembre del 2008 dejaban de fabricar 17 pulgadas que ya tenemos que comprar 19 pulgadas pues claro pon dos monitores de 19 pulgadas en una mesa de alumnos imposible imposible hubo algunas soluciones muy curiosas algunas con con un sube-baja había una cosa que le daba le empujabas al monitor y se metía para adentro le empujabas y salía quien hizo eso no ha trabajado mucho tiempo con niños no hubo otra solución muy bonita de una empresa española que es una empresa que integra portátiles y nos dijo bueno yo compro en Taiwán los los LCD y en vez de ponerlo en los portátiles nos trajo una mesa en la que había puesto el LCD en una carcasa de creo que era acero inoxidable con un cristal antigolpes impotrada en la mesa y era del tamaño de un portátil era si no recuerdo mal era una de 14 pulgadas y otra de 15 pero panorámica con lo que la altura era esta eso quedaba precioso pero valía 700 euros entonces bueno pues 700 euros era un precio que no nos podíamos permitir para poner uno por cada niño si luego hay que añadir todo el resto entonces solución portátiles según dijimos los portátiles según se empezó a hablar de portátiles a muchos nos entró el pánico si los niños rompen ratones o rompen teclados o rompen cables que no harán con algo como esto o algo como esto nos entró un pánico total pero echamos un vistazo alrededor en otros proyectos similares que hay a nivel de mancomunidades o a nivel de ayuntamientos en otros países europeos e incluso en algún estado de Estados Unidos estaban yendo todo el mundo solo a por portátiles el director general nuestro hizo una encuesta entre directores de institutos y el 100% de los directores de institutos cuando se les contó la historia de que ponemos o portátiles o algún invento en las mesas distintos el 100% dijeron que querían portátiles los directores de institutos que son los que están todo el día sufriendo los malos tratos de los niños a los equipos y políticamente pues queda muy bien decir que íbamos a ponerle un portátil a cada niño así que se juntaron los condicionantes técnicos el problema de los monitores se juntó la voluntad de los directores de los centros educativos se juntó que la corriente mundial va hacia portátiles y se juntó que políticamente pues será una cosa pues muy bien vista así que la decisión final fue portátiles Extremadura va a pasar al modelo de un ordenador por niño usando portátiles a todo esto al mismo tiempo nosotros nos implicamos en varios en totalmente en Devian Edu y empezamos a trabajar en las cosas que Devian Edu no tenía que nos interesaban pues Devian Edu estaba solamente orientado a KDE nosotros usábamos Genome pues preparamos los paquetes necesarios para que Devian Edu tuviera Genome Devian Edu en aquel momento trabajaba con Edge hemos participado muy activamente en la migración a LENI en recolocar los menús para que fueran más fácil de usar en pasar a LDAP todas las configuraciones eso es una cosa importante y es que la configuración o la arquitectura final que usa Devian Edu era diferente de la que nosotros usamos en los institutos y había cosas que eran insalvables entonces la forma de salvarlo ha sido pasando todas las configuraciones a LDAP de manera que ahora la configuración de un ordenador de Devian Edu en Alemania en Noruega en Francia y en Extremadura es igual la diferencia es que cuando van a pedir los datos necesarios a LDAP en Extremadura tenemos ciertas direcciones de red o ciertas configuraciones y en Noruega tienen otras pero internamente los archivos son los mismos de manera que yo puedo coger un ordenador que esté funcionando como servidor de terminales en Noruega ponerlo en una clase de Extremadura y funciona aunque nuestras configuraciones tengan diferencias bueno ahora voy a la parte digamos menos conocida que es lo que se ha hecho últimamente en lo que estamos trabajando hoy en día primero pasamos el año 2008 entero probando probando sobre todo los terminales mismas algunas limitaciones que tenía el uso de clientes ligeros sobre todo la principal limitación era multimedia eso lo hemos solucionado con algo que en aquel momento no existía en el proyecto de terminales que eran las aplicaciones locales con la ayuda de alguna persona que está aquí y con con tiempo y pruebas hicimos una implementación primitiva no es la definitiva pero que nos ha valido para salvar aquella situación de manera que ahora mismo los ordenadores nuestros están trabajando como terminales para todo excepto para la multimedia OpenOffice funciona como terminal pero cuando alguien quiere usar una aplicación para ver cuando alguien quiere por ejemplo irse a una página con YouTube en aquel momento el puesto que tiene el alumno en su mesa no funciona como terminal funciona como ordenador propio con lo que los problemas de multimedia están solucionados los problemas de multimedia vienen de un hecho muy simple y es que es muy difícil tener una red en un aula y que puedas transmitir por red un vídeo a 30 usuarios o a 15 pues la forma de solucionarlo fue por un lado lo que son las películas hacemos streaming y hay un reproductor que funciona como aplicación local en el puesto y por otro lado las aplicaciones de Flash funcionan también como aplicaciones locales y también como se iban a poner portátiles pues empezamos las pruebas con portátiles y desde el año 2008 en Extremadura concretamente en Plasencia hay un instituto que está funcionando con un portátil por cada alumno ha sido el primero que ha habido en España y bueno pues ya hemos recogido algunos datos para ver por dónde tienen que ir los tiros qué cosas se pueden hacer con los portátiles y qué cosas no se pueden hacer hemos hecho la migración completa de Evian Lenny de todos nuestros ordenadores y se han comprado e instalado los 3.000 servidores hemos implementado toda la arquitectura de Debian Edu como he dicho antes un servidor de LEDAP un servidor de Aula nuestro es igual que uno de Debian Edu Debian Edu todavía no tiene el instalador nosotros hemos hecho la instalación a mano pero la arquitectura es exactamente la misma que tiene Debian Edu se han comprado pizarras digitales en secundaria y estamos todavía usando mucho más Puppet la herramienta que cité antes ahora mismo usamos Puppet prácticamente para controlar todo hasta el último puesto de aula está supervisado por esta herramienta y nosotros comenzamos a hacer los planes para empezar el curso 2009-2010 con portátiles en 10 centros la idea nuestra y se habían comprado portátiles para en aproximadamente 10 centros empezar a usar portátiles en primero de educación secundaria este era el plan nuestro hasta que llegó el debate del estado de la nación de este año y el presidente del gobierno pues dijo que iba a poner portátiles a todo el mundo y ya nos rompió un poco los esquemas viéndolo ya con cierta perspectiva desde entonces esto nos ha venido de perlas porque lo que antes iba a pagar Extremadura ahora lo pagamos a medias bueno y además nos ha venido muy bien porque somos la única comunidad autónoma que ya tenía un piloto en marcha con lo que ya pues tenemos ciertos conocimientos de cómo iba la cosa ¿cómo va la cosa? económicamente es así el gobierno nacional paga la mitad del coste y el gobierno regional paga la otra mitad no hay injerencias en cómo se va a hacer porque por ahí en algunos foros ha salido que si van a llevar Windows que si van a llevar Dual van a llevar lo que la comunidad autónoma de turno decida los únicos que van seguro con arranque Dual son los de Ceuta y Melilla porque ahí decide el gobierno nacional y ahí ha decidido que van con Windows y con Linux el resto de las comunidades cada comunidad autónoma hará lo que quiera pues en Extremadura está claro lo que vamos a hacer los planes del presupuesto que ha dado el gobierno el gobierno ha dicho que prevé 10.000 euros por cada aula cada aula incluye el cableado del aula eléctrico y de red incluye una pizarra interactiva e incluye 25 portátiles si se echan cuentas sale que aproximadamente por cada portátil no se puede pagar más de 300 euros porque el precio de las pizarras es bastante fijo el precio del cableado también es bastante fijo entonces quedan unos 7.000 euros para portátiles que entre 25 pues sale por ahí así que ya se puede saber más o menos por qué rango de portátiles habrá que ir hay una cosa que no he dicho el gobierno nacional quiere que los portátiles se den en quintos de enseñanza primaria nosotros no queremos eso porque nuestro piloto empezó en primero de educación secundaria entonces está por ver nuestra propuesta es usarlos en primero de educación secundaria si lo aceptan estupendo y si no pues habrá que me habrá que tragar los contenidos material educativo que también se ha hablado por ahí mucho de ello de la licencia de quién lo va a hacer de momento de lo único que se ha hablado en las reuniones en Madrid es de que los contenidos son los del proyecto Agrega que es un proyecto que ya tiene unos añitos aunque ha empezado digamos su lanzamiento bueno ha empezado el curso pasado y ahí hay contenidos hechos por empresas y están contenidos hechos por todas las regiones y hasta donde yo sé creo que son libres todos un portátil por niño esto es importante el gobierno exige que el portátil se asigne al niño cuida con eso que se asigne no que se regale a la propiedad del portátil el gobierno no dice de quién es lo más probable es que en Extremadura la propiedad del portátil será del del gobierno extremeño pero sí que obliga a que se le asigne al niño es decir que el niño sepa que durante el tiempo que está en el sistema educativo ese portátil con ese número de serie es el suyo pero no dice nada de que haya que dárselo problemas que puede tener la fragilidad del portátil es una cosa que nos asustó a muchos pero viendo al cabo de los años la fragilidad del sistema actual en el sistema actual si alguien entra en un instituto lo que más se rompe con muchas diferencias son los ratones los teclados y los cables el portátil no va a tener ratón el teclado cuando se rompe el teclado normalmente lo que se rompe es el cable del teclado tampoco tendrá cable y si consiguiéramos ponerlo con inalámbrica tampoco habría cables o sea que puede ser que aunque sea un producto más frágil al final estemos con un producto menos delicado una cosa importante es que si se asigna al niño no es lo mismo que en un aula que llega un niño al ordenador se va llega a otro se va llega a otro cuando se rompe algo la responsabilidad de quien es si el portátil está asignado al niño cuando se rompe el portátil la responsabilidad es del niño que lo tiene asignado entonces eso también puede influir en que se cuide mejor con esto ya de acabo que ya me están diciendo que se va al tiempo ¿cuáles son nuestros planes de cara a funcionar con los portátiles? porque creo que los portátiles se plantean muchas incógnitas y en las reuniones de Madrid se vio no tenían ni idea de cómo se usaba de cómo usarlo absolutamente ni idea primera idea no podemos poner a los portátiles otra vez como ordenadores independientes el profesor tiene que tener alguna posibilidad para controlar el aula no había nada de eso ni hay ahora mismo ninguna herramienta que funcione para controlar los portátiles de forma que los niños se muevan de aula en aula y los grupos sean distintos y el profesor controle a su grupo es decir si yo tengo ahora 30 niños en primero de la ESO con su portátil y después en la siguiente hora 15 se van a religión y 15 se van a estudio asistido como los controlo no hay ninguna herramienta capaz de hacer eso hoy estamos trabajando en ello esperamos tener una solución para septiembre octubre ¿quién los va a mantener si se rompen? tampoco hay nada decidido ¿qué vamos a poner? ¿un procesador de textos? ¿el navegador y el sistema operativo? a lo mejor no es ninguna tontería visto como se usan los ordenadores en el aula quizás hace falta muy poco más además de eso ¿cómo se va a mantener el software? no es lo mismo un portátil que va y viene que se lo lleva el profesor a casa que el niño puede que se lo lleve a casa que un ordenador que está siempre en su sitio a ver cómo mantengo yo ese software entonces nosotros tenemos dos propuestas las dos llevan arranque dual cuando en Madrid dijimos arranque dual alguna gente se puso los ojos como platos van a poner Windows el INU lo de Extremadura no, no nuestro arranque dual es otra cosa nuestro arranque dual tenemos dos ideas diferentes la primera propuesta es que mientras estén en el aula arranquen como terminales y cuando estén en casa arrancan como un ordenador normal que arranquen en el aula como terminales tiene tres ventajas la primera que no se quedan obsoletos mientras el servidor de aula sea bueno van bien la segunda que si el que se lleva el ordenador a casa estropea el software pues cuando llega a casa cuando llega a clase funcionará pues como va a arrancar desde el aula ya puede estropear lo que quiera en su ordenador en clase va a funcionar y la tercera que el mantenimiento del software es mucho más fácil como es obvio es mucho más fácil mantener el servidor del aula pero tiene un inconveniente muy grave y es que si hacemos eso el funcionamiento como terminal hasta donde sabemos hoy en día no se puede hacer con inalámbrica quiere decir que tendríamos que mantener los cables ese es el principal problema hoy tenemos cables todavía pero en el futuro a lo mejor no y la segunda propuesta es algo parecido a lo que hace si alguno conoce el portátil del OLPC tiene dos particiones y lo que hace para actualizar las particiones es que mientras está trabajando el usuario en una partición por detrás va actualizando la otra y cuando acaba la actualización en el siguiente arranque las intercambia ¿eso qué significa? primero que no necesita tanta red como un terminal ligero los requisitos de red son mucho menores segundo que yo puedo seguir manteniendo un solo sitio el software yo puedo mantener el software en el servidor del aula y que eso por detrás vaya actualizando la segunda partición si la primera partición se estropea pues le digo que arranque con la segunda y listo y mientras está la segunda arrancada la primera se irá arreglando y demás nos permite hacer particiones eso además haría que el arranque en casa y en el aula fuera el mismo que para el usuario pues siempre es mejor tener el mismo entorno siempre el gran inconveniente de esto es que no está hecho no lo ha hecho nadie el sistema que tiene el portátil de OLPC no nos vale porque hay cosas que no mantiene nosotros tenemos que mantener las configuraciones no vale con darle el cambio a la partición hay que mantener usuarios contraseñas configuraciones impresoras instaladas muchas cosas no vale el sistema del OLPC pues esto no está hecho hemos empezado a hacer un desarrollo para probarlo hemos hecho algunas pruebas de momento funciona pero no son pruebas masivas entonces a 10 de hoy estamos todavía pues valorando las dos posibilidades creemos que cualquiera de las dos posibilidades puede ser buena pero todas tienen sus ventajas y son inconvenientes ¿y? ¿perdona? ¿cómo las tres? ¿cómo? ¿tienen micrófono? espera con esto ya he acabado ¿no? con esto ya he acabado así que es buen momento para preguntas no ok ah vale tengo aquí el micrófono no te decía que el modelo que veo yo con lo que estás comentando es que yo metería un modelo de arranque dual o sea el primer modelo y el segundo que pudieras trabajar como cliente ligero y tuvieras doble partición pero entonces mantengo los cables no puedes arrancar no digo que tengas que arrancar por ejemplo ¿cómo restauras cuando estábamos hablándolo antes? ¿cómo restauras cuando ha fallado la sincronización? pues si tienes el modelo de arranque en aula no, no eso está previsto porque la sincronización no es como cuando clonas un disco la sincronización se va haciendo poco a poco es decir la sincronización se puede cortar en cualquier momento y sigue al día siguiente sí pero ¿y si el alumno ha estropeado el disco y la sincronización no está completa? ah ¿cómo? ¿restauración con arranque con cliente ligero y ya está que aquí yo veo yo veo la posibilidad de un modelo híbrido de las dos cosas o sea que implantéis las dos cosas y podáis pasar de un modelo al otro digo así sin haber pensado lo que habéis lo que habéis hecho vosotros seguro o sea que le habéis dado muchas más vueltas nosotros lo que hemos hecho ha sido pruebas con las dos propuestas hemos hecho pruebas y sobre el papel funcionan bien pero hemos hecho pruebas en un aula las pruebas en un aula con 30 portátiles no la misma prueba que un instituto con mil y luego hay el factor usuario y el factor humano entonces las pruebas que hemos hecho no son concluyentes yo sinceramente yo me sentiría mucho más cómodo con la propuesta uno porque el sistema de terminales está muy probado y es muy robusto y esto otro es un desarrollo hecho por nosotros en tres semanas entonces aunque el desarrollo lo hayamos hecho nosotros yo me siento mucho más seguro con lo primero es un desarrollo antiguo y seguido por mucha gente me siento mucho más tranquilo pero sí que la tentación de tener un aula sin cables es una tentación muy fuerte ¿habéis probado en el modelo que habéis hecho ese doble partición ¿habéis probado que el cliente funcione como funcionaría o sea instalar el software que instalas en el cliente en el servidor del cliente ligero ¿lo habéis probado? claro no si se hace de esa manera lo que nosotros hemos hecho en el servidor del cliente ligero hemos hecho otro directorio con un phroot igual y ahí instalamos todo el software bueno y se hace así y lo que se hace es que mientras el alumno está trabajando tanto si se ha actualizado algún paquete como si está estropeado la segunda partición se sincroniza y en la prueba que hicimos de más digamos la peor en el peor caso en 15 minutos se actualizó un Debian Lenny completo de 30 portátiles o sea funciona bien en el aula pero eso va a seguir igual cuando haya un centro porque la red del aula es independiente o sea que no va a ser más lento cuando haya 30 aulas funcionando pero el factor humano como tú bien dices sigue siendo es que el mantener las tres cosas es muy complejo porque las aplicaciones como el control del aula cambian radicalmente es decir que no se puede no es el mismo software la solución para el cliente ligero pues tiene un software específico del control del aula que no es compatible con el otro que es completamente diferente el del cable más luego en fin yo soy un poco más partidario de la segunda opción de somos los que estamos en el tema porque el tema de que últimamente se está mejorando sustancialmente el rendimiento de la wifi en los centros es decir cosas que antes no se podían hacer ahora se van a poder hacer y no va a haber interacción entre aulas unas con otras con la wifi pues nos empuja hacia la opción 2 por evitar los cables eso es importante los portátiles que hemos comprado y todos los que se compren en el futuro la anámbrica es norma N por descontado esto con norma G no se puede hacer seguro nosotros estamos trabajando sobre la hipótesis de norma N que salió hace pocos días que ya está a punto de dejar de ser un borrador y hay que verlo hay que verlo la prueba que hemos hecho de sincronización se ha hecho con cable no se ha hecho con inalámbrica pero con inalámbrica sobre el papel dice que debería funcionar ¿alguna pregunta? la prueba de red la habéis hecho a 100 no, no, un giga a red de giga no, no, no 100 sí que lo coges rápidamente no, no, un giga la red en el aula la red interna del aula bueno, perdona un giga el servidor hasta el switch sí, sí luego ya los clientes a 100 sí, sí, sí pero el cuello de botella digamos sí, sí, es el servidor de aula claro el servidor de aula va un giga sí, sí, sí tienes que servir a 30 o 25 PCs sí, sí, va un giga vale, vale entonces inalámbrica con N con un par de puntos de acceso de N en un aula se pudiera llegar teóricamente 600, 500, 700 megas teóricamente bueno, pues si no hay nada más preguntas ya me he pasado del tiempo con lo que muchas gracias a todos aplausos 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 aplausos